Y queremos que se abra la rueda, que se abran los círculos de pastos de los años. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda. Y queremos que se abra la rueda, que se abra la rueda. Y queremos 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 que se abra la rueda.